Ya dijimos al comienzo del programa, agosto, mes destinado a los niños, las promociones de Telepañal apuntan a ellos. Sí, este mes de agosto, que es el mes de los niños, es muy especial para nosotros porque nosotros trabajamos para ellos y son muy felices viendo a los niños felices. Así que, qué mejor que buscar los regalos acá en la boutique de Lurión Telepañal, en Mendoza 744. Y unos juguetes más que fascinantes, instructivos, didácticos. Sí, todo tipo de juguetes, tanto para la habitación como para el jardín o para pasear. Bueno, todos los van a encontrar acá en la boutique del bebé, juguetes didácticos para que los chicos crezcan divirtiéndose y estén siempre felices. Con muchas luces, con muchos sonidos, todo lo que los atrae. Sí, todos didácticos y todos los que por ahí llaman la atención a los bebés o los estimulan un poquito, bueno, lo van a encontrar acá en la boutique del bebé. ¿Seducir a los padres y a los abuelos con las formas de pago? Bueno, con respecto a la forma de pago, tenemos por pago de contado entre un 10 y un 20% de contado y con tarjeta de débito. Y con tarjeta de crédito, 6 pagos sin intereses. También para los que tienen tarjeta naranja, tienen un 15% de descuento y 10 pagos sin intereses. Así que está muy buena la promoción para que lo aprovechen. Igual que para los que tienen tarjeta shopping, todos los viernes un 20% de descuento acá en la boutique del bebé. Y los que compran con créditos personales, trabajamos con compras también, así que también pueden acercarse por la boutique del bebé y buscar el regalito para los más chiquitos. Gracias por recibirnos y seguramente habrá un saludito especial para este fin de semana. Sí, un saludo para todos los niños, para todos los bebés que abrimos, que estamos trabajando y viéndolos crecer hace 10 años ya. Y un saludo muy especial para vos, Rosana, en tu cumpleaños. Queremos que pases muy bien y te desarmamos de todo corazón. Mucha felicidad.